Estamos de regreso, que bien que usted pueda continuar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre el colon perezoso. Este es un tema del que creo que todos podemos tener una inquietud al respecto. Está con nosotros esta mañana el doctor Roberto Toledo, que es médico del laboratorio Natural Herbal, para hablarnos sobre en qué consiste, cuáles son las causas, cuáles son inclusive algunas alternativas terapéuticas que posee Natural Herbal. Doctor, un placer tenernos por acá con nosotros. Un placer para mí siempre estar aquí, agradeciendo el espacio y agradeciendo también a Dios por permitirnos estar aquí un día más. Entonces hoy vamos a abordar un tema importante y a la vez un tema que es bastante frecuente en la población. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo nos percatamos de que nuestro colon es un colon perezoso? El colon perezoso es un síndrome que se caracteriza por presentar digestiones lentas. Y junto con estas digestiones lentas, hinchazón en el abdomen, dolor en el abdomen, problemas al momento de hacer la defecación, que puede ir desde el estreñimiento, es decir, a la persona le cuesta mucho defecar. O defecar muy seco, o en bolitas, así como los conejos. O el otro extremo que sería la diarrea. Ahora, yo lo voy a pedir, vamos a tomar unas dos llamadas para que nuestros amigos televidentes que tengan alguna consulta, pues con todo gusto puedan llamar, lo voy a pedir a Control Marte que pongan los teléfonos, por favor. Y bueno, y darles respuesta a cualquier inquietud que ustedes tengan. Ahora, ¿cuál sería o qué debería de pasar? ¿Cuáles son las causas, si podemos definirlo, que pueden provocar este problema estomacal? Generalmente, el colon perezoso no es causado por un solo factor. Intervienen una serie de factores dentro de los que tenemos. El estrés de la vida actual, la alimentación desbalanceada. Generalmente aquí en Nicaragua... Sí, generalmente aquí en Nicaragua tenemos la cultura de consumir poca fibra o ninguna fibra. Es decir, consumimos solo almidón, como el arroz, los frijoles, o sea, todos los granos, la tortilla. Eso al final, eso no es fibra. Eso se digiere en nuestro tubo digestivo. Y al final no aporta fibra natural al bolo fecal, entonces es un poco seco, un poco duro, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los factores. La alimentación, el alcoholismo, el hábito del tabaquismo, el sedentarismo. Es decir, no, generalmente no hacemos ejercicio, no caminamos por lo menos 30 minutos diarios, no consumimos suficiente agua, no consumimos fibras naturales. Entonces, esos son una serie de factores que intervienen para que nuestro colon se vuelva perezoso. También hay ciertos casos en los que el colon perezoso se debe a enfermedades propiamente del colon. Y para eso hay que descartarlo, ir yendo a un médico o haciéndose examen. Así mismo, siempre todas estas causas se tienen que descartar, ¿verdad? Se tienen que confirmar o descartar de que la enfermedad es por estos factores externos o es una enfermedad propiamente del colon. Bueno, usted hablaba del estrés, hablaba, por ejemplo, del bajo consumo de agua, del bajo consumo de fibra. ¿Puede ser una de esas causas o la suma de las tres? Puede ser las tres al mismo tiempo. Es más frecuente que sean las tres, incluyendo el sedentarismo. Y agregado a esto, también tenemos una serie de enfermedades o condiciones médicas que vienen a ser como, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes mellitus, que provocan también que el colon, el tránsito intestinal sea más lento. Ahora, cuando hablamos de Natural Herbal, doctor, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que ustedes poseen y que pueden ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida? Nosotros dentro de nuestro stock, dentro de nuestro catálogo, tenemos múltiples alternativas. Tenemos alternativas que van desde las fibras de origen naturales hasta las fibras que son mixtas. Y también tenemos cápsulas que son utilizadas para estos fines. Uno de nuestros productos es el Musilagus Plus. Lo tenemos en sabor natural y lo tenemos también en tres sabores, naranja, fresa y manzana. ¿Elas se consumen cómo? Esas son fibras. Entonces, el Musilagus Plus se consume una cucharada. Ahí tenemos en pantalla. Ahí tenemos en pantalla el Morning Fibra. El Morning Fibra se utiliza más cuando hay problemas de la circulación y problemas del colon. Ese que tenemos en pantalla. Ese que tenemos en pantalla es dos cucharadas en un vaso con agua dos veces al día. Tenemos una llamada, vamos a tomarla para no hacerle esperar a nuestro televidente. Aló, buenas, saludos. Muy buenos días. Saludos, le escuchamos. Buenas. Sí, muy buenos días. Una pregunta al doctor. Doctor, ¿qué puedo tomar de medicamento natural para dolor en los huesos? Estoy padeciendo de mucho dolor en los huesos. Tengo 50 años, estoy entrando en premenopausia, pero estoy sincera, le tengo mucha fe a todo lo que es naturaleza. Y eso sí, y eso que hago camino, soy una persona muy activa. ¿Qué me recomienda usted? Bueno, en el caso de esos dolores en los huesos, lo que le recomiendo de nuestra línea del laboratorio Natural Herbal, le recomiendo, puede tomar nota, la cápsula que se llama Gotu Cola. Esa cápsula usted se la puede tomar dos cápsulas después del desayuno y una cápsula después del almuerzo. Y combinado a esto puede utilizar el Rico Fal Fuerte, que es un producto estrella de nuestra línea, ¿verdad? Conformado por cuatro componentes. Y el Rico Fal Fuerte es un ungüento, que lo puede utilizar hasta tres veces al día. ¿Dónde puede encontrar estos productos, doctor? Me imagino que esa es una de las inquietudes también que pueda tener nuestra televidente. ¿Dónde los puede ubicar, encontrar? Primero tendríamos que ver de dónde es ella. Si fuera de aquí, de Managua, podría ser un punto de referencia del Supernatural. Ok. ¿Verdad? Si fuera de León, podría ser la farmacia Alexandra. Ok. Si fuera de Juigalpa, la farmacia Niño de Praga. Ahí tenemos nuestros productos. En casi todos los departamentos ustedes tienen lugares donde se... En todos los departamentos nosotros tenemos nuestros productos en múltiples farmacias. Tenemos una llamada, la tomamos. ¿Aló, buenas? Aló, sí. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Mire, estoy viendo el programa ahorita que tienen en el 14, ahí en el canal. Muchas gracias. Quería preguntarle al doctor que si... Mire, tengo problema en el estómago. Sí, le escucho. Sí. ¿Qué problemita específicamente? Y si hubiese de que quisiera que me recomendara algún medicamento natural que puedo beber para el mal en el estómago. Para el mal en el estómago, el producto que yo les recomiendo es el extracto de aloe vera de Natural Herbal. Que el extracto de aloe vera de Natural Herbal le va a ayudar tanto a aliviar los problemas de la digestión como los problemas de ardor, acidez, agrura en el estómago. Ese lo puede utilizar 6 cucharadas 30 minutos antes de cada comida por un periodo de 1 a 2 meses. Captó, ¿verdad? Muchas gracias a nuestra televidente. Bueno, doctor, nos quedamos con uno de los productos. Ustedes tienen más de una alternativa, ¿verdad? Tenemos más de una alternativa. Estábamos hablando del Morin Fibra, que fue el que pusimos en pantalla, que lo utilizamos cuando hay problemas circulatorios y problemas del colon. El Musilagus Plus es más que todo para cuando hay problemas meramente del colon. Ok. Ese lo pueden utilizar incluso hasta las embarazadas. Es el que tenemos en pantalla. Ahí tenemos los tres sabores disponibles en naranja, manzana y fresa. ¿Cómo se prepara? Una cucharada en un vaso con agua de 2 a 3 veces al día. En dependencia del organismo de la persona. Hay personas que con una cucharada al día tienen más que suficiente. ¿Eso en qué momento? ¿Antes, después de las comidas? Se puede utilizar antes de las comidas, porque también ayuda a la digestión. Ok. Entonces, este producto también nos puede encontrar en los lugares que hemos señalado. En los lugares de referencia que pusimos, ¿verdad? Pero hay más lugares donde se pueden encontrar. Si alguien desea conocer algún lugar en específico, de algún departamento, de algún municipio como tal, puede llamar a la oficina de nuestro laboratorio y ahí se le va a atender y se le va a orientar mejor. En el caso de ustedes, ¿ustedes tienen la asistencia de médicos que siempre están apoyando, colaborando con la gente? ¿Dónde tienen esta semana lugares o sitios donde van a atender? Sí, esta semana estamos atendiendo en Chinandega. Yo estoy atendiendo la parte de rama y la doctora está atendiendo la parte de aquí de Carazo y Managua. Ok. Entonces, tenemos cubiertos varios departamentos del país. Igualmente, si alguno de los televidentes desea acceder al servicio de la jornada médica, que es gratuita, puede llamar al número de oficina de nuestro laboratorio Natural Herbal y ahí se le puede orientar dónde puede acudir y cuándo puede acudir para que se le realice su valoración integral. Ahí estamos viendo el correo. En este me imagino que pueden escribir también para hacer una consulta. Perfectamente. O igualmente pueden escribir a través de la fanpage de Facebook o igualmente por Instagram. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que la información, no sé si tenemos alguna llamada. Por favor, me indica Control Master para tomar una más. Vemos entonces, son dos opciones o dos alternativas terapéuticas. Sí, también tenemos en cápsulas. Para las personas que les gusta más la cápsula, porque tal vez tienen un ritmo de vida más agitado y no pueden estar preparando la fibra, entonces tenemos la cápsula de Colon Clean. Colon Clean de Natural Herbal se utiliza una cápsula dos veces al día. Ok. Principalmente después de haber comido. Puede ser, ese es el que tenemos en pantalla. Principalmente después de haber desayunado y después de haber cenado. Para que además ayude a la digestión y ayude a evitar los problemas del colon perezoso. Muchas gracias, doctor. El doctor Roberto Toledo está mañana con nosotros de Natural Herbal y están las recomendaciones que nos hacíamos sobre las alternativas terapéuticas que ellos poseen. Pasamos al otro lado. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Karen con un invitado especial esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!